Buenas tardes a todos hoy inauguramos el club humanístico de la escuela la verdad es que esto nace en una cena con Javier Antón y mi familia en una conversación con unas asesoradas en el despacho como la necesidad de solo arquitectura solo diseño hay algo más hay algo más que aprender podemos ver más cosas más allá no dijimos bueno pues vamos a crear un club humanístico porque si de algo es la arquitectura del diseño y habla es de la humanidad de las personas entonces pues estas varias conversaciones dijimos empezamos con este este tema tan interesante y que en estas dos últimas semanas seguro que cada uno de vosotros lo habéis oído en muchísimos foros no y es el metaverso entonces tenemos con nosotros al profesor Javier Antón y nada pues Javier adelante y empezamos se trata también de que no sea esto ni una conferencia ni una clase que todo el mundo se sienta libre de levantarse e irse de preguntar cuando quiera vale es un formato un poco distinto vale bueno si es el máster no es el máster esperemos que se oye bien si más o menos desde atrás se oye si todo bien vale entonces os voy a dar un poco de contexto antes de empezar y también es importante saber que tenemos solamente a mí me gustaría terminar en 35 minutos de tal modo que luego pueda haber preguntas conversación se trata un poco de eso vale también parte del contexto y por qué me interesa este tema yo me acerco a todos estos mundos por parte del comisariado que es uno de mis campos y hace unos años escribí un paper que no tenía que ver con esto exactamente para desactivar los micrófonos please sí que tenía que ver con unas estructuras pedagógicas que a mí me interesaban y que en cuanto salió todo esto hace ya unos meses lo intenté recuperar dentro de todo eso en el mundo del comisariado la pedagogía es muy importante entonces claro por parte de la pedagogía y de la psicología que veía que había aquí bastante campo importante yo no hacía pie porque no son mis disciplinas entonces contacté con Carmen Urpi y Carmen Basanta que está ahí detrás que son de la facultad de psicología y les propuse atacar un paper para analizar un case study que vamos a ver por encima que estaba en un contexto paradigmático muy parecido al de ahora en 1964 y también con ánimo de reflexionar porque también yo creo que el peligro que tenemos con todo el tema este de tan rápido que vamos que en cuanto tenemos una novedad lo único que queremos es devorar pero creo que es importante y más que nunca aproximar este tema con un poco de cabeza y también por eso estamos en la universidad y también yo le decía a Maite claro tenemos dentro de cinco años vamos a tener a todos los alumnos de la escuela trabajando en estos entornos y no podemos estar solamente enseñando zapatas sino que también estos son los contextos para los que vamos a trabajar y entonces claro también creíamos que era interesante poner esta conversación encima de la mesa pues para pensar porque son unos retos interesantes y no vale decir yo la palabra que más he oído en la última semana cuando se empezaba a cojar estas posibilidades o desde que he empezado con todo eso es el metaverso me da mal rollo como si fuera el principio vital me da mal rollo entonces si me da mal rollo pero claro es el contexto en el que no es que vayamos a estar sino que ya estamos y tiene una serie de consecuencias que creo que es importante que pensemos entonces este es el contexto amplio en el que estamos y también tened en cuenta estamos haciendo un paper que es una investigación muy extensa aquí me da para hacer un trailer de presentar unas pocas ideas interesantes para que os situéis mínimamente y también en general para despertarle interés porque yo creo que es importante acercarse a este mundo con los parámetros adecuados y sobre todo también estamos en un contexto universitario vosotros tenéis que contribuir a todo esto con cabeza dicho lo cual vamos a empezar yo necesito poder ver un reloj continuamente porque si no se me va de las manos a ver si puedo acercarme a esto entonces el metaverso para que os situéis antes de acercarnos al metaverso quiero que hagamos una reflexión porque siempre parece que estamos inventando la rueda pero un momento paradigmático en el que creemos que la máquina va a dar soluciones a muchas más cosas de las que creemos eso empieza desde el siglo XX desde principios del siglo XX es uno de los grandes motores del arte moderno el pensar en la era de la máquina todo lo que es la era de la máquina y la fascinación que crea la era de la máquina en los años 30 luego pasa en los años 60 en la fascinación por la tecnología o sea, está la era de la máquina y la era del espacio entonces dentro de la era de la máquina o sea, dentro de la era tecnológica vamos a imaginar que estamos en 1964 están empezando los ordenadores los primeros ordenadores que aparecen justo claro, en esos años la gente no tenía ordenadores y los ordenadores eran una habitación entera la gente no sabía que iba a ser un ordenador se creían que los ordenadores iban a pensar se creían había una incertidumbre muy grande lo mismo que nosotros ahora mismo con el metaverso no sabemos qué posibilidades se abren y es verdad que tiene muchas posibilidades pero estamos en un momento a ciegas bastante similar a como estaba en 1964 con respecto al ordenador y las posibilidades que iba a dar el ordenador ¿vale? dicho eso me gustaría poneros como ejemplo esto es un pabellón que encarga IBM que es una de las empresas más potentes de ordenadores en la feria de 1964 y una de las cosas que le encargan a Charles Inns que es el que diseña esta exposición que explique a la gente que los ordenadores van a ser user friendly y que un ordenador no es que vaya a pensar sino que y que expliquen cómo funciona un ordenador que es lo que hace Charles Inns y que yo creo que esto aunque parezca que no tiene que ver con el metaverso está íntimamente ligado es lo que hace ante toda esa realidad que está empezando de los ordenadores en lugar de intentar explicarla desde un punto de vista técnico ve las posibilidades que se abren y si en condiciones normales IBM lo que le había encargado es que explicar cómo funcionan los ordenadores y que entendieran que no es algo que se va de las manos ellos hacen todo lo contrario Charles Inns y la oficina de de Eros Harina diseñan una nave espacial ¿vale? os voy a ir poniendo de fondo el vídeo para que veáis lo que diseñan es una especie de nave espacial un huevo gigante en el que la gente va llegando a una pared hidráulica gigantesca y es como si fueran como si se les hubieran abducido los aliens una vez que entran dentro bajo un tipo como de Bugs Bunny se meten dentro del huevo dentro está todo absolutamente a oscuras y empiezan a proyectar unas películas en 18 pantallas a la vez ¿vale? como estáis viendo aquí lo que están haciendo para explicar cómo funciona un ordenador cuando de momento los ordenadores son como una grandísima un gran cuarto donde hay una serie de mecanismos que se desconocen lo que explican los Sims con esta exposición es que va a abrir unas posibilidades muy grandes que no tiene que ver solamente con agitar datos sino unos modos de relacionar cosas que gracias a la tecnología se van a llevar a cabo se publican o sea se proyectan varias películas claro imaginaros que cada una de estas películas son cada una de estas películas en el fondo esperad un momento porque ahora tenemos que reanudar compartir cada una de las películas por ejemplo una de las películas que se proyecta aquí es un caso de Sherlock Holmes resuelto de un modo tradicional y resuelto gracias al ordenador sin más me sirve como referencia para explicar que entre ese nuevo paradigma que aparece que son con los ordenadores ahí hay una intención pedagógica por parte de la gente que está montando esa exposición y está dando una intencionalidad claro todo esto también está relacionado con unas teorías que tienen que ver con la percepción y que están totalmente ligadas a como por qué estamos hablando de metaverso que justo no he querido empezar explicando cuál es el concepto de metaverso vamos a avanzar y quiero llegar a él después de haber explicado una serie de cosas que tiene que ver con teorías de la percepción hay unas discusiones en el siglo XIX principalmente en Alemania y en otros sitios que se explica cómo se perciben las cosas de un modo objetivo y subjetivo y con una tensión entre lo óptico cómo se percibe con los ojos y de un modo experiencial con el cuerpo con todos los sentidos que van más allá de la vista en ese contexto hay un tipo que es especialmente interesante que es Walter Benjamin que le explica una cosa que están aplicando los Sims en ese pabellón de 1984 que es lo que dice Walter Benjamin es que cuando nosotros aprendemos y tenemos una cualidad perceptiva experiencial que va mucho más allá de la vista cuando aprendemos en estado de distracción y además en ese estado de distracción tú tienes cosas y tienes capacidades de relacionar pero no tienes un control objetivo y sobre todo racional de las cosas que estás percibiendo todo esto es muy importante también para entender luego qué retos plantea el metaverso es muy importante decir aunque esto lo escribe en 1934 luego en 1964 Charles Ims aplica estas teorías de aprendizaje en estado de distracción con una intención pedagógica para explicar ese nuevo paradigma las posibilidades que tiene y qué partido se le puede sacar dicho eso hay una profesora de la Universidad de Princeton que se llama Beatriz Polomina que escribe un paper muy importante en 2001 que se llama Enclosed by Images rodeados de pantallas tened en cuenta que en 2001 todavía no tenemos smartphones pero tenemos pantallas un poco por todos lados en el aeropuerto tenemos la televisión tenemos muchas cosas pero todavía no ha surgido el reto en este paper Beatriz Polomina hace una serie de reflexiones analiza el pabellón de 1964 y una de las cosas que dice es que ojo también porque todas estas cosas que tienen que ver con la multipantalla y un acceso a muchísimos canales dice en un momento dado en ese artículo que se puede diagnosticar y estamos en 2001 a la sociedad entera de trastorno de déficit de atención no dice necesariamente ya también dice que es muy importante el aprendizaje en estado de distracción y que por eso también toda esta multipantalla si tú tienes una intención pues puede ser muy interesante pero si va desbordada que es como vamos a ver cuáles son los peligros que puede tener el metaverso tiene unos retos que se abren que no son fácilmente controlables para explicar el metaverso necesito explicaros dos o tres cosas primero insisto que esto es un trader ojalá tuviéramos aquí muchísimo más tiempo si queréis luego podríamos hacer otra segunda sesión para hacer doble clic en cada una de estas cosas una de las cosas súper importantes para aprender o sea para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de metaverso es el concepto de gemelo digital ¿qué es el gemelo digital? una correspondencia a tiempo real entre una realidad física y una realidad digital esto lo inventa la NASA sobre todo para el diseño de aeronaves ¿vale? si tenemos la ventaja de tener al mismo tiempo una realidad física y una digital ¿vale? lo que tenemos es muchas ventajas para muchas cosas por ejemplo gracias a los gemelos digitales hoy en día la cirugía ha avanzado salvajemente casi toda la cirugía y muchísimas partes de la medicina funcionan gracias a gemelos digitales desde el punto de vista tecnológico esto ha permitido muchísimas cosas claro si uno piensa en gemelos digitales y es una correspondencia a tiempo real entre una realidad física y una digital si tú llamas a tu hermano por teléfono tu hermano está emitiendo unos sonidos esos sonidos se transforman en una señal digital que esa señal digital llega a tu teléfono el teléfono lo descodifica producindose unos sonidos a partir de eso y casi a tiempo real tú estás escuchando la voz de tu hermano un gemelo digital de la voz de tu hermano y estás hablando con él hay muchas cosas que tienen que ver con los gemelos digitales que llevamos usando durante mucho tiempo de un modo natural y no hemos dicho que mal rollo el teléfono y eso es un gemelo digital gracias a lo cual tenemos mucha facilidad y pues es fantástico poder estar en Nueva York y hablar por teléfono con tu hermano nadie niega que eso es una ventaja ¿sí o no? los gemelos digitales han avanzado muchísimo y que tengan que ver con los sentidos y con la percepción también por ejemplo de los sentidos donde esto más se ha desarrollado ha sido en el oído gente que tiene la trompa de eustaquio que no le funciona le meten un implante coclear ese implante coclear recibe señales acústicas de fuera y las traduce en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar directamente como si fuera sonido es un gemelo digital que suple al sentido del oído esto se puede hacer lo único que te falta es muchísimo más pero se puede hacer y se hace con la vista claro a lo mejor estamos pensando en Robocop pero bueno no está tan lejos el poder producir señales eléctricas que aumenten los sentidos si estamos hablando y hay muchísimos contextos donde se utilizan gemelos digitales ahora vamos a ver otra serie de cosas pero quedaros con la candinela del gemelo digital y qué posibilidades abre eso en el mundo del del metaverso segundo concepto que me interesa especialmente poner encima de la mesa habréis oído últimamente porque está encima de la mesa y no me interesa también porque yo justo de todo esto sé muy poquito pero me interesa mucho que esté el concepto encima de la mesa los NFTs non fungible tokens con respecto al gemelo digital tiene una característica y una cosa muy concreta y muy importante que se puede entender desde muchos campos y que no se entendería también todos los líos que está viendo ahora en el mundo de la moda y en el mundo del arte si no fuera por este concepto que es un NFT un NFT es vamos a llamarle un archivo un archivo digital que es único ¿por qué? porque está apoyada sobre la cadena de bloqueo habréis oído hablar del blockchain yo tengo un hermano que es experto en blockchain podría dar una clase entera de blockchain pero lo único que me interesa ahora mismo para entenderlo mal y pronto es como si fuera una hoja de Excel gigante que lo único que hace es crecer y es inmodificable gracias a eso pues tienes una estructura estable sobre la cual puedes referenciar y no estás sujetos a cambios imprevistos o que no controlas es una estructura estable sobre la cadena de bloqueo por ejemplo está fundamentado el sistema de cómo funcionan las criptomonedas todo ese mundo no vamos a entrar es muy interesante muy complicado pero que sepáis que hay una estructura digital que permite estabilidad eso que conlleva que puedes tener archivos digitales que son únicos antes si escuchabas una canción de mocedades la grabas y esa grabación la pasas de una a otra no hay ninguna de esas grabaciones que sea la original son todo copias y no tienen ningún valor una más que otra lo que sea si yo consigo hacer una imagen que yo puedo copiar y pegar de aquí a allá no tiene ningún valor si yo una de esas imágenes a modo de parásito es una garrapata que mete su cabeza dentro de la cadena de bloqueo ya de repente ese archivo el modo que tiene de ser es que es único ¿sí? ¿se entiende el concepto del modo abstracto? vamos a ver de un modo práctico qué significa eso en el mundo del arte hace cinco años claro ahora mismo todo el mundo de los NFTs ha explotado y está explotando de un modo desaforado en el mundo de la moda en muchos otros en el mundo del arte ya lleva un tiempo rodando hay un tipo muy famoso que es Bipel que es el primero que crea un NFT antes ya existían NFTs pero es el primero que crea un NFT que se vende como una obra de arte en Sotheby's que es esta que es un collage de un montonazo de fotos que con ese archivo digital crea una de estas garrapatas NFT que incrustan su cabeza dentro de la cadena de bloqueo por lo tanto este archivo es único ahora a lo mejor estaríamos viendo y esta es una copia entre 250 millones pero si quisiéramos acceder a ese archivo que es único puedes acceder si tienes el modo de acceder a ese archivo desde el ordenador desde el móvil desde donde quieras pero ese archivo es único y esto es muy importante entenderlo porque claro si tú tienes dos cuadros por ejemplo de las meninas uno de ellos es el original otro es una copia que son exactamente iguales y casi no lo puedes ni distinguir químicamente ¿qué es lo que distingue uno de otro? pues que uno es el original Jesús que uno es el original ¿no? si uno es el original tú tienes un certificado que dice que es el original y por eso vale tanto uno vale 400.000 millones de euros y el otro 2.500 euros ¿no? si nosotros tenemos una capacidad de directamente la propia obra de arte en sí el modo de ser que tiene es que es único ya no necesitas esa autenticidad ¿vale? esto en el mundo del arte ha ido aumentando una cosa es también lo que pueda tener esto de interesante desde el punto de vista del arte o no y luego también aquí se mezcla otro gran monstruo que es el tema de la especulación no me quiero meter en todo eso ¿vale? pero en la especulación tiene muchísimo valor que una cosa sea única si nos metemos y nos vamos por ejemplo al mundo de la moda ya sabéis que Louis Vuitton sacó hace unos meses el primer bolso NFT y uno dice ¿para qué me sirve un bolso NFT? ahora vamos a entrar ahí y Dolce & Gabbana sacó una colección entera de NFT si no paran ahora llevamos dos meses que si no se sabéis por alguna vez desde Google a dar notificaciones de cosas que tengan que ver con algo nos explotaría el cerebro porque es que no paran de salir ahora un montonazo de cosas que tienen que ver con todo esto si saca una colección Dolce & Gabbana que son NFTs y son archivos digitales tridimensionales que tienen que ver que tienen un diseño que tienen tal pueden tener mayor o menor valor desde el punto del diseño pero desde el punto de vista de la prenda en sí tiene un valor muy muy concreto que tiene que ver con el hecho de que es único claro si estamos hablando por ejemplo de que en las marcas de moda hay algunos determinados productos que tienen su valor porque son exclusivos si yo tuviera esta sudadera de cos y hubiera solamente 25 en el mundo pues vale un pastón aquí esto no hay 25 hay uno solo ¿no? y eso es lo que le da un valor especial no me quiero meter a más de esto sin más porque sin estas dos cosas no vamos a entender bien el mundo del metaverso con estas dos cosas que se cruzan los digitales y los NFTs lo que permite es la infraestructura de crecimiento de lo que os voy a explicar ahora porque estamos oyendo en efecto o sea metaverso metaverso para arriba y para abajo el 99,85% de la gente ha oído por primera vez la palabra metaverso porque Mark Zuckerberg ha cambiado toda su plataforma a meta ¿dónde aparece la primera vez esa palabra? en una novela que escribe Neil Stephenson en 1992 y él explica ahí el concepto de metaverso es una novela de ficción ¿cuál es el concepto de metaverso? lo que siempre hemos oído y entendido por realidad aumentada un solape entre el mundo físico y el digital ese es el concepto de metaverso entonces no me vale con que decir el metaverso no, una versión del metaverso otra versión es como si dices metaverso es como si dices digital no no hay un solo modo ni una sola realidad que sea digital es muy compleja y muy variada lo mismo con el metaverso es un concepto donde se solapa pero esto es importante es lo que es lo diferente que es la Nintendo a la Wii ¿vale? la Nintendo tú tienes una pantalla vas al sótano de casa de tu abuela y te dedicas a jugar y accedes a una realidad a través de la pantalla que es una interfaz de un mundo digital que tiene otra serie de leyes y lo que sea eso no es el metaverso no es el metaverso el metaverso es la Wii tú te pones a jugar a tenis tienes un mando tienes una realidad digital que se solapa con la física tú le metes un golpe con la raqueta a la pelota en la Wii y eso tiene un gemelo digital que lo que hace es que vibre y tiene una interacción física ¿vale? ese es el concepto de metaverso interacción entre la realidad física y la digital digital esto antes hemos hablado de gemelos digitales ¿no? aquí tenemos la Wii que estaba hablando me interesa que hayamos entendido todo esto para ver ahora qué pasa con el amigo Zuckerberg ¿vale? con respecto con respecto hacia el hombre pero también tiene casi un punto de villano de Pixar con el que nos vamos los increíbles dos que el otro día me dijo que es verdad que es justo una de las cosas que tiene los increíbles dos que todo el mundo se queda congelado delante de las pantallas y se queda absolutamente tiene casi un punto así Zuckerberg ¿cómo entiende Zuckerberg el metaverso? esto es la dimensión de la imaginación ¿no? no 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 sé si conocéis todos tenemos muy reciente con que habréis visto casi todos el dilema de las redes sociales que es un documental que aparece en Netflix donde explica todo el tema que hay detrás de las redes sociales que tiene que ver con el algoritmo que hay detrás y además justo toda la gente que está detrás de ese documental son gente que está trabajando en esos contextos está el fundador de Pinterest está Tristan Harris que fue el excesis de Google durante muchos años y luego se fue corriendo y ha fundado varias cosas que uno es de Human Center for Technology y otras iniciativas que tengan que ver con amigos, tenemos que parar y pensar porque claro, si solamente tienes el algoritmo de Facebook y de todas estas redes sociales ha ido creciendo a base de claro, todos nos creemos cuando veíamos la película de Terminator Skynet Skynet que es la máquina del futuro que va a destrozar todo Skynet ya está aquí es el algoritmo de Facebook que nos succiona la sangre absolutamente nos estudia a todos y cada uno de nosotros para ver nuestros gustos y va, es una inteligencia artificial que va creciendo de tal modo que ahora mismo Java independiente nadie puede controlar como Skynet se nos ha ido out of the hand se nos ha ido de las manos y es un algoritmo que solamente puede ir perfeccionando el saber claro, la gente se asusta cuando dices oye, yo estaba aquí con unos amigos y he dicho reloj y he dicho reloj y de repente me aparecen unos anuncios de reloj en Instagram y dices ¿pero qué está ocurriendo aquí? ¿me oye el teléfono? pues claro que te oye y a todo el mundo pero eso no es el peligro no es ese porque y a todo el mundo ¿qué haces con esos datos? el peligro es que te pone anuncios de reloj porque tiene un algoritmo de predicción que es tan salvaje si tú has estado hablando por ejemplo de que te gustan las motos y tienes si has gustado no sé qué unas botas de moto por aquí por arriba te va a presentar una cazadera de cuero de motos y a lo mejor ese día has dicho cazadora de cuero te está presentando una cazadora de cuero porque tiene un algoritmo de predicción que es muy 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 desarrollado ese es el verdadero peligro no que nos escuchen que nos escuchen que nos escuche quién para qué lo único que nos escucha es el algoritmo que va creciendo de un modo desaforado y gigantesquísimo y que además todo este tema y uno de los peligros que tiene el algoritmo y por lo que vamos a entrar estamos también analizando en el tema del paper ese algoritmo uno de los peligros que tiene es que está diseñado para romper psicológicamente muchas cosas y está diseñado y perfeccionado para eso pues para crear sobre todo adicción y hacer una competición por llamar la atención de un modo incontrolado hoy en día no sé si sabéis los que seáis arquitectos del libro de Learning from Las Vegas la ciudad de Las Vegas es una ciudad que está totalmente imbuida en grandes anuncios que te llaman te quieren devorar todos esto es una competición por llamar la atención eso es también todo lo que tienen los commercials detrás que quieren tu atención el tema de las redes sociales te crea unas adicciones para tenerte continuamente enganchado para poderte ofrecer productos que compres esto es así esto es una realidad que es así y tiene una serie de consecuencias que son muy importantes por lo menos pensarlas dicho esto cuando hemos hablado del metaverso por eso quería hacer primero el inciso no es que esté demonizando aquí a Zuckerberg pero sí un modo de entender el metaverso y las redes sociales y el peligro que tienen y por eso esta es la parte a la que todo el mundo se refiere cuando dice el metaverso me da mal rollo pues hay que entender de qué va ese mal rollo que te da y atacarlo y es que es una realidad de la que estamos rodeados uno escribiendo un mail pone una palabra que está alimentando el algoritmo no vale me da mal rollo el algoritmo en el algoritmo te ha succionado la sangre y lo tienes en la espalda tragando médula de tu espina dorsal no me da mal rollo bueno pues tú sigue como Matrix estoy ahí yo en la gloria mientras me van succionando entonces esto de aquí es Joe Rogan Experience conociste Joe Rogan Experience es ahora mismo el podcast más escuchado del mundo en Estados Unidos Joe Rogan es un tipo que es muy es muy interesante es un poco beligerante dice como lo vais a ver es bastante mal hablado no puede decir 5 palabras sin soltar 200 tacos pero es un tipo muy interesante entonces uno de sus músicas de fondo trae gente los formatos de sus podcasts que son los más oídos son de unas 3 horas son salvajes pero bueno la gente también ahí viaja mucho pues al final te vas de viaje a Cincinnati pues te enchufas 3 horas de Joe Rogan y es mucho más entretenido que una peli mucho más entonces suele traer el tema de las nuevas tecnologías y de todo el tema del famoso algoritmo es uno de sus pedales recurrentes entonces aquí invita a Tristan Harris que es el ethicist el tipo que se encargaba del diseño de ética dentro de Google ¿vale? para hablar sobre todas estas cosas y de repente a lo largo de estas 3 horas en el minuto 1.42.15 hace una referencia explícita explícita a como dice diciendo oye pero metaverso tal está abriendo para arriba para abajo del metaverso una de las cosas que vais a oír primero es que decir claro todos decimos el metaverso para arriba y para abajo que nos asustamos pero bueno en el fondo también lo alimentamos y dice no es tan común encontrar gente pues que tenga unos hábitos de vida sanos y saludables entonces escuchad lo que dice el amigo el que habla aquí la voz es de Joe Rogan pero también las ideas que salen de fondo es por unas cuantas cosas que ha dicho antes Tristan Harris importante claro aquí hace un poco esa creación pero es verdad él dice claro no es tan fácil encontrarte gente que sea capaz de crear unas dinámicas claro el tema de las redes sociales que es muy peligroso en el fondo son bueno muy peligroso es una realidad en la que estamos rodeados son agujeros negros entonces para poder manejar y navegar entre todos esos agujeros negros tú tienes que tener una capacidad de invertir experiencias que tú controlas y que tú quieres y que llevan en una particular dirección por eso dice oye no es tan fácil encontrarte con una persona que se levante pronto por la mañana que tenga unos hábitos muy saludables de comida que se vaya a correr dos horas que luego trabaje que tenga no es tan fácil pero por eso es importante si dejamos la dinámica de las redes sociales sobre todo de esta este modo de entender cómo se interactúa con todo esto si decimos solamente me da mal rollo mientras el parásito nos va succionando de la espina dorsal pues entonces acabamos muchas veces imbuidos en esas dinámicas que además no controlamos y en esas experiencias que no son ni las que queremos ni que las vivimos en primera persona sino que nos vienen dadas mirad cómo describe el metaverso de nuestro amigo Zuckerberg ¿Háis visto el anuncio? ¿Has visto el anuncio? ¿Qué the fuck are you selling? it doesn't even show what you're selling it's like this weird change from Facebook to meta right and so it shows this app it's very attractive it's interesting you see all these people that look cool and they're all lobbing their heads and like the tigers talking to them telling them anything is possible you're like oh cool anything is possible but you're watching like what are you saying like I don't even know what you're saying what is this we've watched this because it's so fucking weird of course how many of you were connected el tema de hablar bien no le va bien a este muchacho pero pero es muy acertada las cosas que dice entonces a lo que vamos y a lo que va dirigido el paper que estamos escribiendo es estos contextos ya con esto voy a acabar para que pueda ver son el 59 lo hemos conseguido más o menos claro no me vale decir que el metaverso me da mal rollo esa posibilidad que tiene nadie niega la ventaja que tiene el teléfono poder hablar con tu hijo o con tu hermano y nadie niega que esa experiencia de haber hablado con tu hermano es real si no es una cuestión de decir no no hay que invertir en experiencias reales todas las experiencias son reales lo que pasa es que hay que vivir experiencias que uno quiera que tengan sentido y que le aporten llamar por teléfono a tu hermano te aporta estar 18 horas al mensaje viendo gatitos de Facebook a ver cómo hacen pues tampoco te aporta tanto a lo mejor 5 minutos sí pero 30 horas no porque de mientras en ese momento que por la noche donde vamos pasando bailes de TikTok para arriba y para abajo todo eso por detrás la garrapata gigantesca algorítmica nos va succionando la espina dorsal la médula posible entonces todo este medio se puede utilizar con un fin pedagógico por eso empezaba hablando de los Sims y de 1964 el hecho de que haya una realidad nueva que tenga muchísimas posibilidades no significa que tengamos que ir como pollos descabezados pero si el problema no es el metaverso si el problema es ir como un pollo descabezado el problema no es verdad y dices oye las experiencias las experiencias reales bueno todas las experiencias son reales son experiencias ¿no? que las experiencias digitales son interesantes pues sí y pueden serlo mucho metaverso pero todos hemos sufrido lo que significa dar clase por Zoom bueno vosotros recibirla otros darla entonces oye metaverso metaverso la Wii la Wii te da tal pero yo doy clase y no me encuadra no me puedo no comparto la pantalla invertamos y una buena experiencia de una clase en una pandemia de Zoom eso es metaverso también y que tienes un gemelo digital entonces nadie niega que esto tiene muchas posibilidades pero hay que darle una direccionalidad y sobre todo una cosa muy interesante y muy importante que tiene que ver con todo esto que es cómo vivo yo esas experiencias qué experiencias quiero vivir y hay que tener cuidado con alimentar el algoritmo ya ha crecido mucho pero lo estamos alimentando continuamente con cómo compra todos compramos todos los que estamos aquí hemos comprado cosas a través de Instagram el nivel de afine que tienen las redes sociales para plantearnos cosas que queremos comprar son todas máximamente apetecibles justo lo que necesito te has preguntado por qué quizás a lo mejor te das la vuelta y tienes la garrapata entonces dicho lo cual dicho lo cual dices todo esto se puede y se debe utilizar porque es el medio en el que estamos y por eso he dicho aprender a navegar el metaverso no se trata estamos estamos ahora mismo en una tormenta hay olas gigantescas ah uff hay tormenta no me da el rollo la tormenta bueno pues la tormenta y la ola de 14 metros te va a caer en la cabeza vas a empezar a dar vueltas no sabes dónde está el suelo y dónde está el cielo para salir a pillar agua entonces lo que hay que hacer frente a la tormenta es aprender a surfear y aprender a ponerse de pie encima de la tabla y de ir hacia donde tú quieres y aprovechar si tengo esto y ir de aquí para allá no decir bueno yo no esto no tiene nada que ver conmigo sí que tiene que ver contigo de modo directo y con toda la gente con la que te relacionas de modo directo como bien sabréis ha habido una exposición inmersiva de Van Gogh que ha dado la vuelta al mundo que es muy interesante y se han utilizado estas herramientas para explicar mucho y para entender a Van Gogh muchísimo mejor que como lo entenderías con un cuadro colgado en la pared ¿vale? como no vamos un poco mal de tiempo quiero acabar con una reflexión que viene que justo también en eso estamos trabajando que tiene que ver si Beatriz Colomina en 2001 decía ojo que también se puede diagnosticar a la sociedad centera de trastorno de déficit de atención el peligro que aparece con todas las redes sociales y con el smartphone tiene que ver con que hay un periodo que esto justo de lo que saben son la gente de pedagogía en el que tú vas formando tu personalidad vas entendiendo quién eres y cómo te relacionas con los demás y hay una serie de herramientas y utillaje que te sirve para eso en los últimos años desde que han nacido las redes sociales lo que pasa es que todo esto no sale demasiado un trastorno muy común que ha ido creciendo de un modo salvaje es el trastorno de disociación vamos a explicarlo muy brevemente y el modo en el que ha subido el índice de suicidios en adolescentes es salvaje de 2008 a esta parte ¿con qué tiene que ver con esto? ¿qué es lo que tiene que ver con el metaverso y con las redes sociales? claro si una persona vosotros imaginaros con 16 años además lo tenéis bastante reciente muchos de vosotros el modo en el que te entiendes entiendes cómo te relacionas con tus amigos si te vas de viaje a Venecia la obsesión que tienes por sacar una buena foto al café y ves a una persona en la cafetería de al lado en Venecia o a lo mejor nosotros mismos poniéndote de pie encima de la silla tú lo ves desde afuera y dices ¿qué está ocurriendo aquí? ¿quieres tomarte el café que se te va a enfriar? o sea tenemos ahí una fan que eso ya aparecía en un libro de 1964 de Witteborg que se llama La sociedad del espectáculo donde explica que la sociedad actual está mucho más obsesionada con la representación que con la experiencia y todo esto que ya estamos hablando en 1964 todo esto se ha ido aumentando de modo exponencial salvajemente entonces con las redes sociales todo eso aumenta muchísimo entonces si tú tienes 16 años y vas a Venecia quieres tomarte el capuchino a gusto y dejar de sacar una foto máximamente bien a todos nos pasa pero tenemos en eso consiste el trastorno de sucesión consiste en quién eres tú cómo te representas cuando todo eso es sencillo eso es directo pero en el momento en el que la multicanalidad es tan salvaje y aparecen aquí pues claro podemos empezar a hablar de los filtros de Instagram de los modelos de vida el Fear of Missing Out el FOMO el FOMO nace por las redes sociales porque tú ves que tu amiga de clase en Cincinnati ha ido la fin de semana ha estado en un yate y tiene no sé qué y tiene un cuerpazo del patín de Ambrosio que no tiene ni media peca en la cara pues eso te crea una ansiedad y te obliga también a ti a representarte de un modo ilógico y real y muy forzado y todo eso si lo llevas a un extremo patológico se convierte en un trastorno de asociación que conlleva ansiedad que conlleva muchas otras cosas que son malsanas entonces ese es el contexto en el que vivimos si eso era el contexto de las redes sociales ¿vale? pongámosle una cifra la que queráis 3,5 ahora con el metaverso se multiplica por 250 millones lo que es un filtro en Instagram dentro de 5 años es que en vez de medir unos 70 medir unos 85 tengo la cara de Robert Redford tengo unas tabletas de musculatura tremebunda y en realidad y es tu gemelo digital antes estábamos hablando de gemelos digitales ¿no? y decíamos ¿para qué quiero yo una colección de NFTs? bueno si la gente tiene acceso a ver esa realidad que está mezclada con la física mi avatar que es mi gemelo digital tiene el bolso de Louis Vuitton uno no tiene el bolso de Louis Vuitton para guardar cosas uno tiene el bolso de Louis Vuitton si eres la subdirectora de Cosmopolitan y tienes un encuentro donde tú tienes que marcar un estatus de algún modo y para eso sirve el bolso de Louis Vuitton y el NFT es muchísimo más que el bolso de Louis Vuitton porque es un bolso de Louis Vuitton que es único que ha podido costar 250 mil trillones de euros o no es otro problema que tiene que ver con la especulación pero dices y esta colección de NFTs también entonces el peligro y por lo que quería acabar con esto no es el medio en sí el metaverso me da mal rollo depende para qué lo utilices tú tienes un cuchillo de cocina que puedes cortar cebolla muy picadita máximamente si está afilado puedes con ese cuchillo abrir a alguien en canal el cuchillo me da mal rollo hombre sí sobre todo para qué lo utilices entonces el metaverso lo mismo es muy interesante tiene unas posibilidades muy grandes pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un reto entonces yo como quería acabar bueno no voy a poner el vídeo que justo nos mandó Carmen Urpi que es una representación visual de lo que es una performance que tiene que ver con el tema de la disociación pero cuando ya lo hemos escrito lo dejo ahí lo único que yo creo y por lo que también estamos poniendo aquí el tema del club manístico encima de la mesa es amigos en cinco años vais a estar trabajando en estos entornos ¿vale? es importante que aprendáis a calcular zapatas que diseñéis packaging todas estas cosas es importante pero también tenéis que tener en cuenta que los talentos que tenéis hay que llevarlos en una dirección que no alimente la garrapata que llevamos en la espalda es decir no pongáis vuestros talentos a crear un anuncio del metaverso donde todo el mensaje es this is going to be fun and this is the dimension of your imagination todo el mensaje es ese LSD droga ¿no? droga en vena entonces amigos no diseñéis droga ¿no? el metaverso puede ser droga o podéis hacer otra serie de cosas interesantes como es la de diseñar la exposición de Van Gogh podéis utilizar vosotros justo a ver lo que se va a demandar en el metaverso tiene mucho que ver también con las experiencias justo una de las claves importantes si el arquitecto que es el diseñador del espacio ha tenido un papel más o menos clave en diseñar esos espacios digitales ahora mismo donde va a haber una hibridación entre los espacios físicos y los digitales donde estamos ahora como locos aprendiendo a utilizar el BIM para poder diseñar de un modo efectivo donde creamos un gemelo digital que casi es más importante inviertes mucho más en diseñar el propio gemelo digital del edificio que el propio edificio donde ya tienes una obsesión por la perfección donde todo encaja que al final no encaja y muchas cosas que no encajan porque la vida es mucho más rica que tener todo perfectamente prediseñado pues ahí va a haber una cosa que tiene que ver con experiencias que aporten valor entonces ahí el arquitecto y el diseñador tienen mucho que aportar estas serán mis reflexiones hasta aquí ¿alguien quiere comentar algo o aportar? Bueno, primero de todo muchas gracias por la charla Javier yo quería saber más o menos cómo caíste en la cuenta primero de los peligros del metaverso cómo llegaste a concluir que aparte de ser una herramienta o sea que no solo es una herramienta sino que tiende mucho a crear adicciones problemas en la gente y también quisiera hacer algún consejo puntual para todos nosotros que pues nos estamos integrando más en este mundo de cómo podemos aportar algo mejor ¿vale? Gracias Claro, esas preguntas son demasiado amplias las respondo como pueda mi interés personal ya te digo que tiene que ver como uno de mis campos como uno de mis campos de investigación es el tema del comisariado justo el tema del comisariado lo que tiene es un medio para transmitir un mensaje unas historias que cuentan con unos medios que son narrativas visuales y espaciales ¿no? es una exposición es distinto que un podcast de Joe Rogan o es distinto que un libro cómo se cuentan las cosas entonces yo he tenido desde hace tiempo por ese campo un interés especial en cómo se generan experiencias visuales y espaciales que vayan en dirección concreta a comunicar un mensaje de un modo efectivo que aporte valor cultural artístico ese es el interés particular que yo tenía y también por lo cual escribía aquel otro paper el paper actual porque también desde que vi el diurnal de redes sociales también ves la propia experiencia de cómo tú utilizas esos medios vas viendo una serie de dificultades que tienen que ver con eso por ejemplo no hemos hablado pero una de las cosas si aquí hiciéramos ahora mismo todos vierais el screen time de vuestro móvil pues la media saldría entre 7 horas 25 y 7 horas 54 y todos estamos enganchados allá de algún modo no es que también lo utilizo para trabajar ya yo también todos lo utilizamos para trabajar pero ahí hay una proporcionalidad de uso claro también el móvil es una extensión proteica del cuerpo ahora mismo es la palma de tu mano ¿no? habría que ir haciendo fotos para la gente que no se le ve el móvil son rare humans ¿no? de algún modo entonces son reflexiones que vas uniendo y dices a mí me interesa esto luego de repente aparece en el tema de las redes sociales luego de repente empieza el metaverso yo el metaverso no lo oigo por super yo voy a una charla que se monta en el IS sobre un tipo que es el mayor terrateniente el que tiene más propiedades en el metaverso y empieza a hablar de todo el la primera vez que oigo metaverso hará unos cuantos meses vean las posibilidades que tiene de repente empiezas a oír hablar de los NFTs cuando ya había oído yo de eso yo ya había oído lo del tema de VIP el NFT pues decir vale un archivo digital único ahí se queda pero de repente empiezas a unir cabos explota explota el tema del metaverso por los NFTs de moda y luego ya viene nuestro amigo Mark y cambia todo toda su plataforma y la llama meta y yo digo aquí y ahí y cómo vende además porque es que además es muy listo claro te presenta un grupo de niños están en un museo claro interesante ¿no? es un cuadro de Rousseau ¿tú crees que nos aporta un niño de 13 años que te baile un tucán? o que el tigre diga this is the dimension of your imagination ¿crees que ese es el mejor modo de explicar a Rousseau? hombre yo creo que no sin más entonces ves que hay unos peligros y dices oye pues vamos aquí a meter un poco de cabeza y luego de cara dices cómo aportar valor o cómo ir hablando mal y pronto contra corriente yo creo que eso empieza siempre por uno mismo una de las cosas más directas es el tema del cuanto más tiempo de usuario del móvil más estamos alimentando la garrapata que nos opciona la médula dorsal de modo directo y luego también es decir si no es problema a veces también decimos no pues venga no hago stories de Instagram bueno pues habrá que hacer stories o no lo sé depende hay a lo mejor experiencias que tú puedes querer decir o mostrar por la razón que sea pero que no sea ni una obligación que no sabemos vivir una experiencia sin luego hacer una historia que no sea una cosa que a mí me vaya generada ansiedad o que vaya a emplear tiempo que no tengo para hacer otras cosas yo creo que tiene que ver un poco con esa una primera parte reflexiva y sobre todo creo que es importante y no me vale decir me da mal rollo porque claro ahora en el mundo de la pedagogía pues no está esto demasiado desarrollado y dices en los colegios tienen que aprender a dar el término técnico que estamos poniendo en el paper son cross-cutting capabilities que son capacitaciones de interacción a través de la realidad digital con el mundo y los chavales de 12 o 13 años necesitan esas habilidades y no me vale decir no bueno yo ya le enseño a la templanza al muchacho no hombre tienes que darle también herramientas herramientas porque esto funciona de unos modos que si no si en los colegios lo único que se hace es que no se utiliza el móvil en clase y la primera vez que tienes un móvil es a los 17 años y nadie te ha enseñado eso y tampoco tus padres de repente se convierte en que tú abres unas ventanas donde todo el mundo tienes las notificaciones activadas estás a la disposición y a la merced de todo el mundo pero ya no de todo el mundo sobre todo del algoritmo que te llaman continuamente la atención porque te van dando notificaciones pin, 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 pin por todos lados entonces pues dices oye pues notificaciones notificaciones no a mí el dicho no me dice yo me asomo si quiero ver el email me asomo si quiero ver no sé yo creo que todo lo que vaya en esa dirección es importante uno primero aprenderla y luego tener en cuenta que decir nosotros si en el mundo de mañana dentro de nada vamos a estar trabajando en estos contextos tenemos que estar pensando lo que estamos aportando si todos nuestros talentos es en hacer un vídeo guapísimo que vende droga LSD pues para que estamos aprendiendo aquí en la Escuela de Arquitectura cosas ¿no? alguna pregunta más de ahí Carlos muchas gracias por tus reflexiones Javier yo pensando en arquitectos y diseñadores si no lo he entendido mal me parece que hay un problema de podríamos decir de niveles de definición o sea porque hablando mal y pronto un proyecto de arquitectura dibujado a mano en el fondo es un gemelo digital de bajísima definición pero la suficiente para hacer un edificio el problema es cuando aumentas el nivel de definición de todo que pues te explota el ordenador y te explota la cabeza o sea que realmente llegas a un entonces por eso creo que todo el problema también del uso de los medios digitales en las escuelas de arquitectura es un asunto que se gestiona con prudencia porque si vamos muy rápido explotamos entonces también por eso creo que es muy importante saber para qué haces lo que haces porque si lo puedes hacer a mano pues no lo hagas con BIM que seguramente acabas perdiendo el tiempo bueno entonces creo que ahí hay que ir poco a poco ir aprendiendo y no dejarse deslumbrar dos reflexiones con respecto a eso creo que es verdad que es o sea por un lado está las herramientas digitales como un medio para diseñar para diseñar arquitectura objetos incluso experiencias o lo que sea que es verdad que necesitamos pero yo creo que aquí estaba intentando por lo menos ir a otro nivel que es yo no solamente estoy hablando de cómo utilizar mejor InDesign Photoshop CorelDRAW CorelDRAW o el propio BIM sino decir hoy en día ya que hay un deseo desaforado por cómo va todo tan rápido que el mercado demanda la creación de estos entornos que además ahora ya no te vale lo que antes era solo la Nintendo ahora tiene que ser la Wii dentro de la Wii tiene que ser el Fortnite no sé si habréis visto The Free Guy que es una película que salió en Netflix no es lo máximo de película pero te explica una serie de cosas muy interesantes pero es como ahora mismo el mercado demanda muchísimas habilidades que tienen que ver con crear estos entornos mi reflexión aquí es nosotros que estamos aquí como alumnos ya no solamente es ver hasta qué punto tenemos que utilizar un medio digital pues por ejemplo lo que estabas diciendo de poder dibujar un plano a mano pues claro tenemos que medir medios y fines en eso también justo está la sostenibilidad está justo en esa adecuación entre qué necesito hacer para conseguir qué yo estoy yendo como al hecho de decir el arquitecto y el diseñador tienen una responsabilidad social y si tus habilidades como arquitecto no porque diseñes muy bien sino pues que sepas imbricar una música que sepas poner tal que tengas como una capacidad comunicativa el valor que estás aportando es muy distinto si es si se resume this is the dimension of your imagination o si es una exposición inmersiva de Van Gogh en los dos tú necesitas unas habilidades como diseñador y arquitecto espaciales pero las dos direcciones son muy distintas porque una aporta valor y la otra no o sea no voy tanto a la efectividad del medio para crear esos entornos sino a una reflexión decir ya que esto va tan rápido nosotros otros campos tendrán otras responsabilidades los arquitectos y los diseñadores tenemos una responsabilidad de que vamos a diseñar espacios además esto no es futuro o sea a Víctor Larripa le han encargado ya hace un tiempo diseñar un centro comercial en el metaverso o sea que es que ya no es una cosa del futuro es del pasado entonces eso es una realidad ya que nos rodea lo único que digo es que yo creo que es importante y por eso también estamos en un club balístico de Edsaún decir oye vamos a reflexionar que valores estamos aportando ¿alguna pregunta más? pues ah mira por ahí hay uno 4-0-1 última pregunta quiero aclararse hola buenas tardes me gustaría hacer un par de preguntas porque ha citado dos cosas que me parecen interesantes que son ha dicho que estuvo en una charla con el mayor terrateniente me gustaría saber de qué metaverso en particular porque metaverso es el concepto pero hay diversos metaversos respuesta no lo sé es que salitan o sea perdón te respondo rápidamente eso salitan absolutamente descolocado de esa charla es decir aquí algo gordo está pasando y estamos muy fuera como las 700 personas que estábamos en la audiencia después de eso es que no nos quedamos con ningún dato yo era la primera vez que oía la palabra metaverso después ya he averiguado que es el concepto que hay una novela no me acuerdo que es pero yo me acuerdo de cuando le presentaron que decía que era la persona él es habéis visto el cuadro de Bipel ¿verdad? esa persona es la que compró ese cuadro y otra obra de Bipel la compró por 60.000 euros y la vendió por 850 trillones no sé cuánto pero salvaje y es y es la persona española la persona española que más ha invertido y que más tierras tiene en el metaverso él lo que hace en concreto lo que sí que me acuerdo de la charla él es comerciante de arte pero todo su arte es digital y no solo digital son todo NFTs y él tiene una galería de arte en el metaverso bueno muchas galerías de arte en el metaverso ¿qué metaverso es ese? lo desconoce vale entonces lo siento por volver a preguntar tampoco sabe el metaverso en concreto en el que se se le encargó a un compañero suyo por lo que he entendido el diseño de un centro comercial ¿verdad? también tened en cuenta eso que es como decir si decimos digital ok entornos digitales pues entornos digitales en realidad cualquier realidad pues si por ejemplo tú creas es que además aquí podríamos pasar ya a la parte narrativa si estamos hablando del señor de los anillos toda la realidad contextual narrativa que tiene que ver con eso se puede entender como un mundo ¿no? entonces en realidad el metaverso es cualquier persona que se dedica a crear un entorno que es híbrido entre físico y digital que tiene un contexto el que sea que ese entorno se puede mezclar con otros desde luego pero en realidad si este es el contexto o sea si ese es el concepto se agota un poco no hay o qué ligazón hay ahora mismo entre metaversos es lo mismo bueno claro internet pues tú accedes a través del navegador pero también una página web es un mundo en sí bueno pues muchísimas gracias Javier yo creo que hay que ir a clase a estudiar entonces en dos semanas lanzaremos el siguiente tema para hablar en este formato de Club Humanístico de Saúl y gracias Javier un aplauso para Javier